Bueno, estamos conversando, por empezar a conversar, con Nahuel Berguer, que es Secretario de Seguridad de Moreno. Buenas noches, ¿cómo estás, Nahuel? Hola, Daro, buenas noches. Gracias por la comunicación. Bueno, nada, la verdad que el viernes tenemos un programa especial donde vamos a hablar de la seguridad versus inseguridad. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco cómo está el tema. Primero que nada, de seguridad en Moreno. Bueno, por supuesto, como en toda la provincia de Buenos Aires, estamos muy preocupados y ocupados con la problemática, que sabemos que tiene una centralidad en las angustias de las y los vecinos. Y es una prioridad central del gobierno, de la intendenta municipal. En ese marco, desde el comienzo de la gestión, hemos permanentemente articulado tanto con la provincia de Buenos Aires como la nación, para en primer lugar volver a dotar de recursos a la estructura de seguridad del municipio. En ese marco, hemos recibido una buena cantidad de patrulleros por parte de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto no alcanzan a cubrir todo lo que necesitaríamos, pero sí ha sido algo importante para poder mejorar el nivel de respuesta. Lo mismo, permanentemente hablando con Nación, hemos podido incrementar el trabajo de la gendarmería y también hemos recibido tres móviles de la Policía Federal que recorren por la noche, que siempre es una preocupación la falta de móviles en el horario de la madrugada. También en Moreno se ha creado, esto yo ya lo he conversado con vos, Daro, el proyecto de estación de policía que nos permitió unificar en una única jefatura a todas las áreas de la policía, lo cual nos permite articular mejor desde el municipio. Es decir, hoy todo el área de comisarías, el área del comando de patrullas, el área de la policía local, la comisaría de la mujer, todo responde a una misma estación de policía, en la que articulamos conjuntamente, obviamente la estación, con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el municipio. Quiero decirte, Daro, que en el marco de esta preocupación, por supuesto estamos permanentemente recorriendo las calles, acompañando las labores preventivas, preocupados por que se incrementen, y este mes en particular estamos satisfechos con un dato que nos parece de importancia, que es que se han secuestrado durante el mes de julio 60 armas de fuego ilegales. Esto triplica lo que se había logrado secuestrar en el mes de julio del año pasado, o sea, está bueno comparar siempre el mismo mes del año. Se han triplicado también los allanamientos, es decir, la cantidad de allanamientos que se hacen en un mes, en el mes de julio ha triplicado las cifras de julio del año pasado, o de noviembre, diciembre del año pasado también. Y un poco lo que venimos trabajando muy en conjunto, tanto con la fiscalía como con la estación de policía, es aumentar la prevención, pero también aumentar la investigación criminal, trabajar para que no haya impunidad cuando los casos ocurren. El incremento del delito en la provincia de Buenos Aires, casi todos los intendentes concuerdan en lo mismo que creció un montón. Vos estás especializado en seguridad, sos el secretario de Moreno. ¿A qué se debe este incremento tan grande del delito? ¿Y qué tipo de delitos ves que se hayan incrementado más? Bueno, lo que hay es un rebote a partir de lo que sería la salida de la cuarentena estricta, ¿no? Es decir, en el mes de marzo, a partir de lo que fue la primera etapa del aislamiento preventivo obligatorio, disminuyeron lo que se llaman las oportunidades delictivas, porque había mucha menos gente en la calle. Ahora que la gente está volviendo a salir, y además, por supuesto, toda la actividad vuelve a funcionar de a poco. Eso también repercute en el incremento del delito, pero lo que se está observando claramente es un incremento de los delitos contra la propiedad, de los hurtos, y la preocupación por los robos, por supuesto. Daría la sensación que en esta etapa de altísimas dificultades económicas y de crisis social, lo que se está observando es un incremento decidido de los delitos contra la propiedad, y en ese marco algo que conversamos permanentemente con las secretarias y secretarios de seguridad de los distintos distritos es la preocupación por algunos episodios donde se observa mucha violencia. Nahuel, el fin de semana se pudo ver en Moreno un gran movimiento con lo que también pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque, si bien hoy estoy hablando con vos, que pertenecés a Moreno, pero esta problemática no es solamente de Moreno, es de toda la provincia. Y puntualmente te quiero preguntar sobre las tomas de terrenos, que en Moreno la verdad que es terrible, y el fin de semana se intentó hacer una toma de terreno en el barrio San Alberto, donde hubo detenidos, donde, bueno, nada, la policía tuvo que salir a defenderse un poco porque los apedraron, y bueno, se llevaron gente detenida que estuvieron creo que detenidos en la comisaría de cuartel Quinto. Sí, las usurpaciones nos preocupan, y desde el primer día nuestra gestión ha dicho que vamos a terminar con las usurpaciones, justamente porque van en contra de lo que es el proyecto de urbanización, el proyecto de vivienda planificada que tiene la Intendenta para el distrito de Moreno, son una problemática histórica las usurpaciones en Moreno, y por eso, desde que asumimos en un trabajo conjunto y articulado con la Fiscalía Especializada, con la Policía, con los agentes territoriales del municipio, hemos evitado dar a esta altura unas 70 usurpaciones, hemos disuadido unas 70 usurpaciones desde el comienzo del año. Ahora bien, también habíamos impulsado fuertemente el proceso de realización de censos en las usurpaciones ya concretadas en las tomas que hoy en día existen y que están judicializadas. Se ha podido realizar el desalojo del terreno en Catona sobre la Ruta 23, de una parte, lamentablemente la otra, hoy se encuentra en la Cámara del Crimen de Mercedes, a la espera de una resolución definitiva, y bueno, estamos trabajando articuladamente con la Fiscalía y con las Fuerzas de Seguridad para evitar nuevas usurpaciones, te vuelvo a decir, se han disuadido más de 70 usurpaciones desde el comienzo del año. Nahuel, ¿qué crees que hace falta en el tema seguridad? ¿No? Porque patrulleros han recibido, ¿hace falta más recursos humanos? Porque hace pocos días atrás varios intendentes reclamaban a la provincia que hay muy pocos policías. Sí, por supuesto que se necesitan más recursos humanos y quiero aclarar también más recursos materiales. Nosotros hemos duplicado la cantidad de patrulleros a partir de la gestión de la Intendenta, hemos recibido también lo que son las fuerzas especiales, el trabajo de infantería, del GAD, del Grupo UTOI, pero sigue sin alcanzar, necesitamos más patrulleros para poder cumplir con el conjunto de cuadrículas, con las 40 cuadrículas que tiene el municipio de Moreno. Entonces, recursos materiales, por supuesto, se necesitan más, sabemos que el gobernador Kicillof está gestionando una importante compra de patrulleros que seguramente serán distribuidos en el conjunto de los municipios. Y el tema de los recursos humanos, Daro, como vos señalás, es central y como recalca permanentemente el Ministro de Seguridad de la Provincia, el tema con los recursos humanos es que no es solo una cuestión de dinero, los recursos humanos se necesita un periodo de tiempo para gestionarlos, para formar personas, hombres y mujeres de la provincia. Y quiero decirte que nosotros, en el mes de marzo, íbamos a comenzar los cursos en una nueva escuela de policía local para morir. ¿Temés algún desborde social? Bueno, hay que ser muy cuidadosos con estas cuestiones. La verdad es que cuando comenzó la pandemia se habló mucho de eso, de esto que me planteás, de un posible desborde social. Yo creo que, por supuesto, todas y todos estamos muy preocupados por la situación crítica en materia económica y en materia social que a nivel mundial ha producido esta pandemia. Desde el municipio de Moreno se están haciendo unos esfuerzos enormes en relación a lo que son las ollas, las ollas populares, de alimentación. La Secretaría de Desarrollo Comunitario viene desplegando ollas en todo el territorio, en conjunto con los comités de emergencia de cada localidad. Y yo creo que en eso se está haciendo un muy buen trabajo de contención. Lo mismo con el equipo de epidemiología de la Secretaría de Salud, que hace un trabajo con el detectar enorme en el conjunto de los barrios. Y ese trabajo, esa presencia permanente, creo que son formatos de contención también importantes. Por supuesto que son cuestiones que las tenemos presentes. También en ese sentido trabaja lo que son las fuerzas especiales. En Moreno se ha instalado la base 11 del Ministerio de Seguridad de la provincia, de la cual trabaja la Infantería, el Polcutoy, que están permanentemente desplegándose ante posibles situaciones críticas. www.darinfo.com.ar Noticias en la Red Noticias en la Red